...pilotos y tristores de vuelo de la unidad. ...el colirín, de un helicóptero de 0, de 150 nudos, equivalentes a los 150 kilómetros por el año. ...fabricado por la empresa Eurofóncer, miembro del Consejo Europeo EA, fue adquirido durante el año 2000 por el ejército... ...y a todos. ¡No tenemos una contra otra! ¡No tenemos una contra otra! ¡No tenemos una contra otra! La formación se abrirá, dejando el mínimo espacio para que el todo pase por el centro de la misma. Y llega el caballero adelante con todos los bolilos de viento, con ustedes la maniobra que jose. La formación se abrirá, dejando el mínimo espacio para que el todo pase por el centro de la misma. La formación se abrirá, dejando el mínimo espacio para que el todo pase por el centro de la misma. La formación se abrirá, dejando el mínimo espacio para que el todo pase por el centro de la misma. La formación se abrirá, dejando el mínimo espacio para que el todo pase por el centro de la misma. La formación se abrirá, dejando el mínimo espacio para que el todo pase por el centro de la misma. Escuchemos ahora a la grande el líder masata de la formación. Y tras esta espectacular maniobra, comienza la segunda carta de la exhibición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.